¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidísimos a un vídeo más, ¿vale? Estamos a día 31 de diciembre, se acaba el año ya, ¿vale? Se acaba y hacemos una última promoción de G-Round o Ground o como queráis llamarlo, ¿sabéis que es esta plataforma de juegos indie en que podéis ser beta testers? Y hoy vamos a probar Miriads, ¿vale? Renaissance, lo tenéis por aquí, ¿vale? Recordad que podéis suscribiros con el enlace que tenéis en la descripción, os bajáis el cliente y podéis probar estos juegos totalmente gratuitos, ¿vale? Algunos son Early Access, otros son versiones Demo, pero bueno, dejáis una review, participáis para poder ganar una Nintendo Switch, un PC Gamer, o sea, hay de todo, ¿vale? Ya sabéis, los probáis media horita cada juego, dejáis una review, una valoración y ya está. Hoy vamos a probar Miriads, tenéis también The Sacred Accord, que es un juego de aventura muy lindo sobre una ardillita, Gaucho que es como un Stardew Valley, el Endary Oplit que lo subimos el otro día, Tabernacle que creo que es un Tower Defense, efectivamente, Necromancer Stage es un juego RPG con diálogos y todo este tema, el Arran lo trajimos también al canal por si lo queréis buscar, Arran The Book of Heroes, que es un hack and slash RPG al estilo Diablo, y What's Tale, este sí que no lo he jugado, ¿vale? Pixelar, plataformas, está muy lindo. En fin, que los podéis probar, cada semana añaden juegos nuevos y es nuestro patrocinador oficial, así que nada, ya sabéis, G-Round lo tenéis en la descripción, os suscribís, os bajáis el cliente y listo, a jugar juegos indies totalmente gratis. En fin, ¿hoy qué tenemos? Hoy tenemos Miriads Renaissance, además es una demo única de G-Round, ¿vale? Solo podéis jugarla aquí. Es un juego de gestión, ¿vale? Gestión de civilizaciones, conquista y poco más, así que vamos a echar un vistacito. New. A ver, está en inglés, pero bueno, supongo que la demo simplemente. Voy a ponerlo en fácil, porque como soy bastante imbécil, os lo dejo en normal. Nah, lo voy a dejar en normal. Heat, esto no es calor, 4 de calor por turno. El poder de los enemigos crece de forma normal, ok, el juego, así es como está diseñado para ser jugado, ¿vale? Eh, para jugadores experimentados. Ah, for experience, 4X players. 4X creo que es el género del juego, ¿vale? Eh, supongo que aquí creas tu escudo, tu heráldica, ¿no? Ah, bueno, esto mismo, me da exactamente igual. Eh, G-R-R-F-I-N-O. G-R-R-F-I-N-O, yo qué sé, G-R-R-F-I-N-O. Por la cara. A ver, eh, sé que el mundo está hecho como por islas flotantes, ¿vale? Y las batallas son como en globos aerostáticos y cosas así. Está guapo, tío. Somos, G-R-R-F-I-N-O. Un poderoso y orgulloso imperio. Nuestra grandeza, no sé qué, con el imperio Catena, nuestro gran enemigo, ¿vale? Dividimos el mundo en dos. Lo que tú digas. Miriats, Renaissance. Es lindo, tío. Juegas como un emperador, ¿ok? Tú y tu gente viven en archipiélagos flotantes, en islas flotantes, vamos. Los restos de un mundo roto. Tu imperio se rige, bueno, rige las nubes, coño. O sea, domina el cielo. Todo lo que queda en tu camino es Catena. Un imperio que una vez, no sé qué, a lo largo del mundo... Vale. Para poder derrotar el juego, o sea, para poder vencer el juego o la partida, debes hacer frente y derrotar a Catena. Ok. Islas capitales. Ajá. Tu primer objetivo es establecer una isla capital, el corazón de tu imperio, ¿no? Para hacerlo, los fragmentos que forman una isla, tu población puede crecer allí, vale. Hay tres tipos de fragmentos, o de... bueno, supongo que de biomas, querrá decir. Wetlands, bosques y montañas. Wetlands es como... Coño, no me sale la palabra, tío. Bosques y montañas, vale. Pueden ser cosechados por comida, producción y oro. Ok. El mercado es el centro de tu isla capital. Tu primera tarea es establecer un mercado. Anda. Pero me obligan a hacerlo aquí, en esta isla de aquí, ¿no? Donde yo quiera. Ajá, vale. Coloca tu mercado. En el bosque no, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, mira. Aquí queda guay, tú. Vale, el mercado, no sé qué... O sea, cultivará a los alrededores. Ayudando a tus ciudadanos a establecerse. Para este propósito, produce una pequeña cantidad de comida, producción y oro cada turno. Vale, abre el menú de quest. Tu primera misión es construir una granja en tu isla capital. Las granjas incrementan la población. Vale, vamos a construir una granja. Primero navega a través del menú de construcción y selecciona la granja. ¿Dónde está eso? Aquí. Explotación, edificios, granja... Hay más cositas, pero no puedo verlas, ¿no? Granja. Puedo ponerlo... Hay que ponerlo anexo, ¿no? A esto. Vale. Lo que pasa es que veo que no puedes colocarlo donde quieres, sino... Donde te deja, ¿no? Los límites de los otros edificios. Ok. Vale. Como se muestra en el panel de producción, la granja tomará dos turnos en construirse. No hay nada más que hacer por ahora, así que acaba tu turno, ¿no? A ver. Ok, turno dos. Tomará un turno más. Mientras tanto, tienes una nueva misión. A ver. Loot a Lost Secret. Usa uno de tus galeones para asaltar el secreto perdido y obtener ciencia. La ciencia se usa para nuevas tecnologías. A ver, mapa del mundo. Anda. Este es el mapa del mundo, ¿vale? Donde viajan tus barcos. Viajan entre las islas flotantes, ¿vale? Conectadas unas con otras. Ok. La cámara se centra en el archipiélago donde está tu capital. Ok. Selecciona tu galeón. A ver, vamos a identificar dónde estamos. Bleroi. ¿Esto es quién es? Stride. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Por esa island? No. Los Secrets Capital Island. ¿Esta es la mía? ¿Capital Island? Girardiño. Sí, esta es la mía. Vale, este es mi galeón, ¿no? Ese es tu galeón. Los galeones se usan para explorar y luchar. Cada galeón está caracterizado por... Bueno, se representa, perdón, con su ataque y su vida. Cuando la vida baja, el ataque baja también. Ah, la vida también es el propio ataque. Cuando seleccionas tu galeón, haz clic en la pequeña isla que está a su derecha para atacarla. ¿Dónde? A ver, a ver, ¿esto qué es? Los Secrets. 40 y 40. 10 de ataque. Defender los locales te garantizará 200 de ciencia. Ah, no, derrotarles. Perdón. Había leído Defending. A ver. Vale. Las batallas se resuelven automáticamente. Cada turno la armada hace daño igual a su ataque. Cuando una de las fuerzas pierde toda la vida, la batalla termina. Vale, las batallas vienen con una predicción. Ok. Que duran más de un turno. Dice, siempre sabrás por adelantado cuántos turnos tomará la batalla en terminar, ¿no? ¿Y quién saldrá victorioso? Aquí, en este caso, lucharé yo. O sea, ganaré yo un Brokenson. Tenemos 30 de daños. Tienen 10. Acá tu turno. Defend with... Vale. Ah, vale. Que la batalla tomará algunos turnos. A ver, ¿qué más hay por aquí? Mira, tenemos... Bienes. Producción. Comida. Tamaño de la isla, 13. Máximo 15. Lugares para colocar casas, 7, ¿no? Población creciendo. Le Rouen, no sé qué. Acabado tu turno. Vale, que sí, que ya va a acabar el turno. Un momento. Estoy... Amenaza. Dice, el calor representa... Eh... Cuán... O sea, cuánto están esta gente fijándose en mí, ¿no? Los Catena, los malos. Dice, el calor incrementa una pequeña cantidad cada turno. Incrementa... Vale. La amenaza incrementa cuando el calor llega a 100. La amenaza representa cuán peligroso es el enemigo. Cada vez que la amenaza aumente, todas las tropas enemigas se volverán más fuertes. Y layers. Cada dos amenazas, Catena enviará a una flota muy poderosa a destruir tu capital. Cuando esto ocurra, asegúrate de defenderla. O sea, de estar listo para defenderla, ¿no? Hostia, raids y todo. Bueno, ya nos explicarán todo esto. ¡Olé! Construido. Tu primera granja está construida. Una granja produce cuatro de comida por turno. Cada ciudadano necesita dos de comida para sobrevivir. Cualquier exceso de comida se añadirá al crecimiento. Una vez el crecimiento alcance a 20, un nuevo ciudadano aparecerá. Vale. Abre el panel de población. Vale. Te enseña información acerca de tus ciudadanos. Como puedes ver, gracias a tu nueva granja, has obtenido un nuevo ciudadano en dos turnos. Obtendrás un nuevo ciudadano en dos turnos. O sea, yo tengo dos ciudadanos ahora mismo. Disponibles uno y trabajando uno. Homeless ninguno. Casa siete. Disponibles cinco. Ocupadas dos. Más uno cada dos turnos. Estamos bien, ¿no? Ok. Cada nuevo ciudadano necesita una casa libre. Ok. Ah, reclama tu recompensa. 50 de dinero. ¡Eh! Nueva misión. Construir un molino, ¿no? No. Show mill. Es molino, ¿no? Incrementa tu producción. Vale. ¿Dónde construyo eso? Militar. General. Mira, tenemos almacén, cartógrafo, almacén. Warehouse, ¿no es lo mismo? Bueno. Show mill. Más cuatro producción. Debe ser colocado en una... Una casilla de bosque. O sea, aquí. Ah, no. Show mill es como herrería. Eh... ¿Serrería? Vale. Se está construyendo esto. Ok. ¿Cuánto va a tardar esto en acabar? Un turno más. Conquistado, ¿no? Y he perdido cuatro de vida. Vale. Tu primera batalla ha terminado en victoria y has recolectado algo de ciencia. Sin embargo, los regimientos a bordo del galeón han sido dañados. No están listos para luchar hasta que estén curados. O sea, no están listos para otra batalla hasta que se curen. Por este propósito necesitas desbloquear tecnologías. A ver. Este es el árbol de tecnologías donde puedes gestionar las tecnologías. Cuestan puntos de ciencia. Desbloquear tu primera tecnología. Galeón healing. Los galeones ahora se curan cuando están localizados en una isla que me pertenezca. Te permite construir hospitales en cualquier isla que te pertenezca. Vale. 160. Pues dale. ¿Y eso también tarda en desarrollarse? Ah, no. Ya está. Ya lo tengo. A ver el árbol de tecnologías. Bueno. Por ahora no es muy grande, ¿no? Por lo que veo. Está bien. Deja que el regimiento se cubre. Ok. Vale. Puedo ir a por este también, ¿no? ¿Y esto? Vale. Ahora tengo la serrería. Bueno, creo que es serrería. Cuatro de producción por turno. Dice, los puntos de producción que no gastes. Al final del turno se perderán. Tienes un nuevo ciudadano. No olvides utilizarlo para construir nuevos edificios. Necesitarás nuevos ciudadanos en el futuro. Te sugiero que construyas otra granja. A ver. Acaba tu turno. Bueno, acabaré. Cuando me dé la gana, coño. Vale. ¿Qué es todo esto? Una cueza ha sido completada. ¡Ojo! Ah, vale. Lo del galeón. 150 de oro. El showmill ya lo tengo también. Establece y empieza a desarrollar o desplegar tu isla capital teniendo un total de 15 ciudadanos. Vale. Mantenla ahí. ¿Qué es todo esto? Tu isla capital ha ganado un ciudadano. Has construido el showmill. Vale. Estos son los eventos. La producción de tu capital no se está utilizando. Tengo 14, ¿no? ¿Esto qué es? Pubet Square. ¿Esto qué es, chicos? Dice, convierte un bosque, un wetland en un pubet square. En una plaza. Probé un spot de casa. A ver. Esto es militar. Esto es como mercado. Mira, cartógrafo, palacio. Me ha sugerido que construya otra granja. Vale. Y puedo construir también mina. ¿Dónde coloco una mina, tío? Debe ser colocado en un espacio libre. No hay fin de ciudadanos. Debe ser colocado en la montaña. Ah, aquí, en las montañas. Vale. ¿Y qué más puedo hacer? Ship y el cartógrafo. Incrementa el conocimiento de tu facción. El conocimiento te permite desbloquear nuevas tecnologías. Debe ser colocado en un pubet square. De esos. No disponible en la demo. El palacio no está disponible en la demo. ¿Qué hace el palacio? No se sabe. Desbloquear a galeones. Settlership. Y tú. Debes ser colocado en un pubet square. Vale. Pues ya estaría, ¿no? Pasamos de turno. ¿Qué pasa? Cuidado. Los corsarios vienen a railear tu capital. Tú ves la capital. Tiene vida. Y una vez que los corsarios... Consigan hacer daño igual al ataque... Vale. Cada turno. Ok. ¿Dónde están los corsarios esos? Cuando mi vida llega a cero... Acaba la partida. Vale. El camino que van a seguir los corsarios... Se enseña en el mapa. O sea, se muestra en el mapa. Mueve tus galeones para interceptarles. A ver. Ah, son estos, ¿no? ¿Cómo lo mue... ¡Uy, va! ¿Qué he hecho? Vale. Yo entiendo. ¿Intercepta los corsarios? Vale. Aquí están bien, ¿no? Hay interceptos, supongo. Digo yo que ahí les puedo interceptar. Gerirfigno. Digo yo que ahí les intercepto, ¿verdad? ¿Y si voy yo a por ellos? A ver, coño. De hecho, les gano, ¿no? Eh. Granja construida, más cuadro. Perfecto. ¿Esto qué es? Ah, vale, ok. Qué guapo, ¿no? Los barcos voladores y todo eso. Improduction Queen. No tengo ningún aldeano nuevo. Pero bueno, ya me surgirán con esto, ¿no? A ver. Voy a ganar yo. Mi galeón es mucho más fuerte. ¿Y esto cómo lo conquisto, tío? Pues supongo que puedo ir conquistando, lo entiendo. Blerroa. A ver. ¿Lo de Pavel Square lo hacemos? Ah, no puedo, tío. Ah, sí, mira, mira. Aquí puedo. No sé para qué es, pero lo voy a hacer, ¿vale? ¿Hemos ganado? Obvio que hemos ganado. Pomo, ha destruido. Pomo. Con los corsarios derrotados, tu capital está a salvo por ahora. Sin embargo, otros vendrán y no será más fácil la próxima vez. Debes prepararte y reclutar unos regimientos para tus galeones. Múvete a Capital City. Pomo que aquí, ¿no? Vale. Este es el panel de los galeones, donde puedes administrar los regimientos. Ok, cada regimiento añade vida y ataque al galeón. Qué guapo eso, tío. Los galeones y el regimiento cuestan oro cada turno. Como tu galeón está localizado en el archipiélago, incluyendo la isla capital, tienes reclutamiento disponible. Por ahora, solo puedo pillar milicianos, ¿no? Una vez entrenado, se añadirán 40 de vida y 10 de ataque al galeón. Coño. Qué guapo de esto, tío. Vale, los regimientos cuestan producción y me lo están reclutando. El galeón no se puede mover. Por ahora es libre de jugar como tú quieres. Vale, algunas misiones, ok. Vale. Extiende tu capital añadiendo una isla más, ¿no? Construye aquí un hospital, 600 dineros. ¿Dónde veo mi dinero? Aquí. Ok. Vale, aceptar. ¿Esto qué es? Me han dado mi primer TUC. ¿Qué cojones es eso, coño? A ver. Add a Shard. Cuando selecciones un TUC, no sé qué, localizan la isla capital, añade el Shard, botón... ¿Qué? Para terraformar. A ver. Escoge un esto flotante. Oye, un poco complicado esto, ¿no? Necesitas granjas en el futuro para que sea más fuerte. ¿Cuál me han hecho? Yo qué sé. Esta misma. ¡Anda, coño! 16. Ah, claro. Este es 3. Necesito uno que sea de 2, ¿no? ¡Hostia! Vale, una vez que lo gaste, se destruirá el proceso. El espacio es la capital es limitado. Añadir más Shards. Ok. Añadirá también casas. Ok. Y una vez lo pongas, ya no se puede quitar. Proceso. Vale. ¡Oh, qué guapo! Como vas haciendo creciendo tu... Haciendo creciendo. Haciendo crecer tu... Tu isla y tal. Eso está guapo, tío. Y ahora yo puedo construir cosas en él, ¿no? Por ejemplo, ahora puedo hacer así. Y construir una granja aquí. Ok. Ok, 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 ok. Ok. Y... ¿Cómo se construyen las casas? Espera un momento. Mina. ¿Por qué no puedo...? Ah, no hay suficientes ciudadanos. Vale. ¿Cuántos tengo, tío? Tengo muy pocos, ¿no? Cero. ¿Cuántos ganaré? Más uno en dos turnos. Vale, poco a poco, ¿no? Extenderlo. Construir una mina en tu capital. La mina produce oro que te permite contratar tropas y tal. Vale. Ah, y no tengo puntos de ciencia. Y esto sigue... Esto sigue... Eh... Sí. Contratando y tal. Vale. Paso turno. Ok, turno once. Vale. Yo puedo pillar esto, ¿no? En cuanto tenga los milicianos nuevos. Podría ir a por esto. Vale. ¿Qué se ha hecho? El pavet square. ¡Uh! ¡Qué guapo! Que se podía construir aquí el cartógrafo, ¿no? Creo que era el cartógrafo que se podía construir aquí. ¿No? Ah, que no tengo ciudadanos. Coño de la madre. No tengo ciudadanos ni puedo hacer nada. Pues nada. Pasar turno. ¿Qué es esto? Ah, vale. Entrenamiento completado. Ahora tiene cuarenta. Mira. Y puedo ir aquí, ¿no? Esos son puntos de ciencia y demás. Tu capital ha ganado un ciudadano. Nice, coño. Pues entonces ahora tengo un ciudadano disponible. Al cual le puedo encargar... Esto. Cartógrafo vale la pena. Yo por probar cosas. Incrementa el conocimiento de tu facción. Te permite nuevas researches. Vale. Desbloquea galeones, barcos de no sé qué y tuc. Debe ser colocado uno por capital. Voy a pillar esto mejor, ¿no? Creo que eso es mejor. Vale. Let's go. A ver. Doscientos de ciencia. Por lo cual con esto ahora puedo... ¿Ves? Campamentos de entrenamiento. Te permite construir campamentos de entrenamiento en la capital. Incrementa la producción por cada... Hostias. O sea, por cada uno que tenga adyacente. Construye cartógrafo para desbloquear estas eras. Ah. Ah, vale. El cartógrafo desbloquea tiers. De... De investigación. Voy a pillar esto. Y... La granja ya la tenemos. ¿Cómo estamos de... De populatio? Vale. Poco a poco, ¿no? Ups. ¿Se construye esto? ¿No? Le queda un turno. Vale. ¿Y qué? ¿Puedo atacar algo? Diez. ¡Eh! Por ahí me raidean, ¿eh? Interceptar. Me quieren raidear, cabrón. Vale. Un nuevo ciudadano. Perfecto. Tenemos el ship, ya, este. Desbloquea galeones. Es el ship. Antuk. ¿Y eso cómo los aprovecho? No puedo, ¿no? Minas. ¡Ojo! Toma mina. Vale. No tengo más ciudadanos, ¿no? Cero. Ok. Y aquí me van a atacar, así que... Vete por él. Fight. Le hago polvo, ¿no? Las minas me quedo un turno. Un día. Hostia, lo he reventado. Oye, ¿y esto qué hay aquí? No sé qué es. Es como una ciudad, ¿no? Vamos a pelearla también. Hemos ganado un nuevo ciudadano. Las minas. Se ha completado una quest. Hostias. Hostias. Extender la ciudad. Extiende una ciudad construyendo un Pable Square en tu capital. Ya lo tengo hecho, ya. Mira, el Pable Square se usa para extender la ciudad. Extender la ciudad es esencial para poder desplegar todos los edificios que se puedan, ¿no? Los edificios de la Pable Square proveen de una casa adicional para el crecimiento de tu población. Vale. Esto aquí. Otro Pable Square para allá. Vale, sí que se puede. Vamos. Ya lo hice. Construye un ship ya. Eso está hecho ya también. Toma, bobo. Se usa para establecer colonias en otros archipiélagos. Construye una torre. Las torres ayudarán a lidiar con los corsarios. Las torres hacen daño a la vida igual a los corsarios. ¿Cómo? De cada corsario un movimiento. Vale. Vale. Ah, coño. Vale. Son como torres. Torres de ataque. Quita, coño. Quítamelo de aquí ya. Se ha hecho una isla vacía. Esta. Ah, mira. Claro. Las islas que tengo cerca. Construye una torre. 1200 de oro. Hospital también. Eso es para curar mis barcos, ¿no? Puedes construir en cada isla gastando oro. Solo hay un spot de edificio en cada isla. O sea, puedo construir o un faro. Ah, no. Además, puedes construir un faro. O sea, un hospital o una torre, ¿no? Vale, ok. Ok. Los cetrelships para establecer colonias. Ok. A ver. Construyó un cetrelship. Ya está construyéndose, ¿no? Vale. Vamos a esperar a que esto suba del todo. A ver qué pasa. Una quest se ha completado. La torre. Empieza tu exploración. Envía un galeón a desbloquear un strike. No sé qué. Ah, es lo que quería hacer yo antes. Mueve tu galeón ahí. No sé qué. Es lo que quería hacer yo. Lo de ir para acá a ver cómo es eso, ¿sabes? Me están ahí reventando, vamos. La mina está construida ya. ¿Cuánta población tengo? Tengo uno. ¿Y qué puedo hacer, tío? Mira. Un hueco de esto. No sé qué. Sí, pero ya lo tengo. El cartógrafo. Ah, me hacía falta lo de esto. Una algaña. Hemos ganado, ¿no? Se ha completado una quest. Asegurar el cipiélago. Destruyendo el lair. Ok. Ah, esto es como el... Esta es la base principal del enemigo, ¿no? Y esto como ya lo he destruido... Aquí puedo hacer un hospital. Puedo mover a mi galeón para allá. Vale, vale, vale. Lo voy a ir entendiendo, tío. Mira, hospital. Duplica la curación de los galeones. Qué guapo. Ey, me está molando mucho esto, cabrón. Vale, tira para allá. Y... Otro de esto. Found new colony. ¿Cómo se hace esto? Y aquí el este, ¿no? Construí un cartógrafo. Ya lo estoy haciendo. Cartógrafo. Aún no está construido, ¿verdad? Ah, vale. Quedan varios turnos todavía. Quedan un montón de turnos. A ver. Hostia, 40... Ah, no, 40 no. Wetland Island. Desbloquear un nuevo edificio, no sé qué. Vale. Construir un faro. Desbloquear la tecnología. Ah, hay que desbloquearlo y tal, ¿no? O sea, pero yo puedo ir hasta allí, poco a poco. Pero esta isla es roja, ¿por qué? Porque es de catena, ¿no? Y no puedo lucharla. Mirad, me van a raidear. Me cago en la puta. Pues nada. Tres turnos, dos turnos. Mierda, no voy a poder llegar, ¿no? No voy a poder llegar allí. Turno 23. Cartógrafo. Dos turnos, ok. Y por aquí... Igual puedo construir. Subo en Capital Island, vale. Una torre. No me llega el dinero. Fuck, bitch. Vale. ¿Voy a poder llegar? ¿O me van a atacar? Toma la torre. ¡Ay, que lo hunde directamente! Uy, la torre está rotísima. Pues nada, volvemos para acá arriba. Eh, el nivel de amenaza ha subido, ¿eh? Hostias. La amenaza representa cuán peligroso bloque. Vale. Cada dos amenazas enviará una flota muy poderosa. Desde aquí. Hostia, pues está lejos de cojones, ¿no? Yo quiero atacar eso, tío. Antes de acabar el vídeo. Vale. Prepara tus defensas, no sé qué. Si me matan, no importa, ¿vale? Yo quiero, digamos, atacar eso y ya está. ¿Esto se ha construido ya? Vale, queda uno. Y... Pues nada, una torre por aquí. ¿Me llega para la torre? Sí. Uy, vaya, ¿esto? Tesoro. Derrotar a los locales te dará 600 de dinero. Joder, está bien, ¿no? Lo haría, pero quiero ver... ¿Qué es eso? Que sí, que se aproximan. Que sí, coño. Vale, el cartógrafo está listo, ¿eh? Te permite desbloquear nuevas heras. Ok, eso ya está listo ya. Misión también. Recompensa. Turno 27, chaval. Vamos a atacar allí, ¿eh? ¿Hemos construido la torre? Sí. Bien. Y aquí me gustaría construir otra, pero ya no tengo oro, tío. Tendría que poner más minas, ¿no? Para que generen más oro. Vamos a atacar eso. ¿Un turno? Ganamos, ¿verdad? Obvio que ganamos. Obvio que ganamos. ¿Esto no es mío, coño? Hostias. El destruido es un galeón. Derrota. Hostias, si lo peleo... Perdemos. O sea, tendría ahora que volver... Reclutar nuevas tro... Hostia, puta, chaval. Qué liada. Nada. Tendría que haber contratado más milicianos y toda la pesca, ¿no? Voy a pasar turnos hasta que venga el enemigo, a ver. ¿Dónde está el enemigo, coño? Está súper lejos. Está súper lejos el enemigo, tío. Vale, voy a pasar turnos como un loco, ¿eh? Hasta ver el enemigo. Quiero verlo, tío. Mira mi barco, como crece en fuerza. Están aquí ya, ¿no? A verlo. ¿Cuánto poder tiene ese barco? ¡Sesenta! Le reviento. Gano. Se resuelven tres turnos. Pero mira, esto aumenta, ¿eh? ¿Por qué no atacan las torres, tío? Deberían atacar, ¿no? Derrotado, papito. Bueno, pues ya está. Ahora tendríamos que reclutar más peña. Ir avanzando por el mapa. Derrotar a estos de aquí, ¿sabes? Está guapo el juego, gente. Está súper, súper guay. En fin. Gente, esto es Miriath's Renaissance. Lo he dicho. Podéis jugarlo totalmente gratis a través de G-Round. Lo tendréis en la descripción. Os suscribís, os bajáis el cliente. Instaláis el juego y ya está, ¿vale? Y si lo jugáis durante media horita, podéis dejar una review en la página. Y lo he dicho. Participáis para un Nintendo Switch, un PC Gamer, hay de todo, ¿vale? Espero que os haya gustado. Dejad un like, esas cosillas. Y feliz año. Nos vemos en 2023. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!